¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mi muñeca es la más linda de la parecia Les confieso que es una niña traviesa A mis hijos me sumo por donde ando Mis cachorros tienen claro que aquí estoy pa' lo que sea Y un saludo para toda mi familia Y a mi padre que nos está viendo desde el cielo ¡Cómo te extraño mi viejo! Mi madre allá está en el rancho Disculpe si no le he dicho que estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado He aprendido a valorar las cosas que ellas en verdad me enorgullece mi pasado Aquel tiempo que jugué con mis hermanos Que corríamos risueños y descalzos Son momentos que quedaron en mi mente Aunque me cambió la suerte yo empecé de mero abajo Luego anduve por las calles Y a bordo de una patrulla me dije La vida es dura pero tengo que buscarle Un día me encontré un amigo Y en cuanto me vio me dijo Quieres aventarte un jale Bien recuerdo que le contesté al instante Usted diga yo estoy listo pa' adorarle Desde entonces tengo apoyo del señor Con su hermano ando al millón Los compas ya se la saben Ahora me cambió la vida Hoy la cosa es diferente No presumo de billetes pero si hay pa' las tortillas Y a los que se adelantaron Nos llevamos en la mente Por supuesto no se olvida Un saludo a la plebada que me cuida Los muchachos siempre traen el tiro arriba Arribados el equipo siguen uno Mucho gusto soy el tonto Y estoy pegado a la línea